RCR, la red que comunica y une al Perú. Vamos a dialogar a esta hora, estamos en contacto y agradecemos su atención a la señora Susana Saldaña, que es presidenta de la Asociación Empresarial Gamarra Perú. Muchas gracias por este contacto, buenas tardes. ¿Cómo estás Lizardo? Muchísimas gracias por el espacio. Sí, bien, el COVID-19, como sabemos la pandemia ha afectado a todos los peruanos de todos los sectores y los empresarios y las pequeñas empresas pues no han sido ellos tampoco a quienes no la puede afectar esta situación. Queremos preguntarle si Gamarra ha podido regular o ya recuperar este dinamismo comercial que se ha conocido de este emporio. Mira, llevamos un año prácticamente paralizados en nuestro proceso de recuperación que apenas hemos llegado al 50% del número de empresas que trabajaban antes de la pandemia. En los porcentajes de venta apenas llegamos al 40% de los porcentajes de venta comparando con las cifras prepandemia del 2018 hacia atrás, tomando en cuenta que el 2019 fue un año bastante difícil, que tuvimos muchos cierres, entonces lo real es compararlo con el 2018, ¿no? Ese proceso de recuperación aún bastante lento. ¿Y eso qué implica? Que si Gamarra no logra recuperarse, al menos a las cifras prepandemia, la industria nacional sufre las consecuencias. Es una industria que genera un millón de puestos de trabajo y al cual 500.000 peruanos no han podido recuperar su trabajo en toda nuestra cadena productiva. Y eso es lo preocupante porque Gamarra y toda nuestra industria ha tenido que soportar no solo el embate de la pandemia, sino otras cosas que cada día nos llevan a una situación más complicada, como por ejemplo la invasión de la ropa china y la ropa asiática en general. Una invasión tan desmedida en el mercado que nunca se ha visto en la historia. Casi el 97% del mercado peruano está invadido de ropa importada. Y nuestros productores no tienen espacio para poder salir al mercado y vender sus productos y ofrecer sus productos y el cliente decidirá a quién le compra. Pero ya no existe porque no hay igualdad de condiciones. Adicional a ello, nuestros micro y pequeños empresarios, sobre todo microempresas, que son el 90% del tecido empresarial, no solo de Gamarra, sino de todo el Perú, no han accedido a créditos como reactivas, a EMIPE, porque las condiciones nunca se tomaron en cuenta la realidad de las mismas. Y que nunca tuvieron espalda financiera para soportar una crisis como esta. Y adicionan a ello, como si eso no fuera poco, los conglomerados donde nos desarrollamos, como Gamarra, Villa El Salvador, entre otros, pero, por ejemplo, en el caso de Gamarra, estamos invadidos de comercio informal, que se llevan el 40% de la poca venta que hay y que alimentan a mafias que amenazan y arremeten contra los empresarios formales. Y es lamentable, ¿no?, toda esta situación porque Gamarra, este emporio importante, aporta una buena cantidad de millones de soles al erario nacional y también podemos decir el aporte que tiene de impuestos a la Municipalidad de La Victoria, los empresarios formales, ¿no? Y si el gobierno no pone coto, por ejemplo, a este dumping chino, ¿no?, que sigue relegando al sector textil, sobre todo a los industriales de Gamarra, entonces esta situación se va a empeorar. En ese sentido, quería consultarle, señora Saldaña, que ustedes van a seguir con esta protesta, ustedes han anunciado incluso una marcha hacia el Palacio de Gobierno. ¿Sigue firme esta medida? Sí, claro, seguimos firme en nuestra decisión, en nuestras medidas, dado que el gobierno no ha dado ningún indicio de mejorar la situación en nada, ¿no? De todo esto que te comento, el gobierno tiene conocimiento desde el inicio de su gobierno, es más, el presidente Castillo en plena campaña prometió aplicar salvaguardias, no sabemos cuándo. Nos preocupa también la actuar del ministro de la Producción, ¿no? Nunca nos ha pasado que un ministro de la Producción actúe en contra del productor peruano, como por ejemplo votar en contra de la aplicación de salvaguardias. Y hasta el día de hoy no han generado ni una sola medida, ni han logrado un sol de presupuesto, por ejemplo, para las compras de Perú, que es otro de los pedidos de los confeccionistas, los talleres, los que hacen servicios, que es la única forma y el único programa a través del cual ellos pueden venderle al Estado. Es más, la única que han logrado ahora venderle al Estado es la esposa del viceministro actual. Parece que para ella sí han podido trabajar y lograr que le venda al Estado, pero no han logrado presupuesto para las compras de las MIPES. Entonces, eso es lo que nos tiene preocupados y por eso nosotros seguimos adelante. Este 5 de octubre vamos a marchar hacia Palacio de Gobierno y esperamos, ¿no?, que el Presidente de la República tome las decisiones correctas. Nosotros queremos que nos reciba y presentarle esa demanda. Tal vez cuando hemos ido, solamente un grupo no ha entendido y no nos ha creído de la situación, entonces se lo queremos demostrar, ¿no?, y lo tendremos que hacer en las calles. Así es, y ahora vemos a diversos candidatos, a uno de los candidatos, por ejemplo, al señor Forsyth, que fue alcalde del distrito, y ofrecer una serie de trabajos, ¿no? ¿Cuánto ha afectado desde que se regularizó esta situación, por ejemplo, de los ambulantes en Gamarra? ¿Han vuelto nuevamente a lo mismo? Es que nunca se fueron. Nunca se fueron. Yo le pido a los limeños, no voy a hablar, nosotros no hacemos proselitismo político, no voy a hablar ni en contra ni en favor de ningún candidato, pero si quieren, todos los limeños, dense una vuelta por la victoria, dense una vuelta por Gamarra, y verifiquen si de verdad lo que les están diciendo es así. En Gamarra las cosas nunca han cambiado, las calles están absolutamente impedidas de ambulantes, de mafias que nunca se fueron, encerraron a la gente y nunca le dieron ninguna solución, porque si hubiera habido solución, la situación no estaría como está, ¿no? Bueno, y es más, como ustedes saben, nos abandonaron a nuestra suerte por aspirar algo mejor, nosotros no éramos suficientes, no llenábamos las expectativas del exalcalde, por lo visto, y quería un cargo más grande, ¿no? Entonces, eso lo hubiera pensado antes de postular a la victoria, pero ya hacernos perder el tiempo. Ahora, señora Saldaña... Para nosotros, los gamarrinos, la gestión del señor Forzay ha sido como un latigazo y nos ha golpeado tanto o más que la pandemia. Así es. Ahora, en cuanto a la situación de los pequeños empresarios, medianos o pequeños en Gamarra, de los que están en este emporio, ¿hay ya empresas que han quebrado, están por quebrar? ¿Cuál es la situación? Por supuesto. Lo que te comentaba hace un momento, ¿no? El 50%, no solo de los micro y pequeñas empresas de Gamarra, de toda la cadena productiva nacional, estamos hablando de 50.000 micro y pequeñas empresas, no pueden salir de la quiebra, no pueden reactivarse completamente, no pueden recuperar el medio millón de puestos de trabajo. Y eso afecta, por supuesto, no solo a la cadena productiva, no solo a Gamarra, afecta al país. A cada familia peruana le afecta, ¿por qué? Al menos una persona de cada familia peruana trabaja y tiene que ver con nuestra industria. Entonces, los peruanos les pedimos eso, ¿no? Miren a su familiar, miren a los costados, miren adentro de sus núcleos familiares. Una persona de su familia corre el riesgo de desaparecer su puesto de trabajo y para que sigan engrosando las calles, llenando de informalidad y las filas del desempleo. Ahora, dentro de este pedido que están haciendo ustedes al gobierno, bueno, nos ha comentado la implementación de salvaguardias, ¿qué otros pedidos directamente están exigiendo, señora? Inmediatamente la aplicación de salvaguardias y la subida al 30% de aranceles, que no es una locura. Colombia y Brasil tienen lo mismo porque tienen industria. Entonces, tampoco nos estamos yendo ni siquiera tan lejos. Segundo, créditos baratos garantizados por el gobierno para las MIPES. De la misma forma que le dieron a la mediana y gran empresa y le salvaron de ir a la quiebra, lo mismo estamos pidiendo para las micro y pequeñas empresas para que ellos puedan recuperarse, salir de la quiebra y volver a emprender sus negocios y poner a funcionar la rueda de la economía nacional. ¿Qué estamos pidiendo? Que el gobierno destine el presupuesto que es su obligación y no un favor, que cumpla con la ley del 40% para las compras del Estado y que lo designe a través de los núcleos ejecutores para que las micro y pequeñas empresas puedan acceder a estas compras. Adicional a ello, estamos pidiendo que se nos garantice el orden y la seguridad. Como tú lo mencionabas, Gamarra, solamente Gamarra le paga mil millones de soles al año y ni siquiera tenemos un servicio eficiente de seguridad. ¿Qué queremos? Policía aquí todo el tiempo que nos ayude a erradicar las mafias, a llevarlas a la cárcel y que nuestras calles estén limpias y seguras para nuestros clientes y para que nosotros podamos desarrollarnos. Finalmente, que cambie el ministro de la producción, porque de lo único que lo conocemos es que ha contratado a su sobrino y que tiene un viceministro que ahora su esposa vende contratos millonarios al Estado. Nosotros no necesitamos ministros así porque encima de todo, el ministro de la producción que se supone que es de nuestro sector y nos debe defender, vota en contra de la salvaguardia. Deberían hacer un ministerio de los importadores y que el señor vaya a dirigir ese ministerio. Ahora, para que tenga conocimiento nuestros oyentes y televidentes que nos escuchan en diferentes partes del país, Gamarra, ¿a cuántos comerciantes congrega? ¿Y a cuántos trabajadores? En Gamarra trabajamos aproximadamente 100.000 familias. 100.000 familias trabajamos y dependemos nuestro trabajo del empodio y también el 90% dependemos del mercado interno, del mercado peruano. Bien. Ahora, ese día de la marcha que va a ser el 5 de octubre, ¿van a cerrar Gamarra? ¿Cómo va a ser? Por favor, detállenos. Sí, claro. Ese día vamos a sacrificar un día de nuestro trabajo por el futuro de nuestra familia, ¿no? Por poder seguir trabajando y darle una vida digna a nuestra familia. Vamos a sacrificar algunas horas de trabajo, un día de trabajo para que, a ver si así el gobierno entiende que las cosas están en una situación difícil y se necesitan medidas concretas, medidas reales, más allá de anuncios y usos para la foto de los sectores. Bien, entonces vamos a estar atentos a ver si hay alguna respuesta del gobierno ante este justo pedido de tantos empresarios. Muchas gracias señora Susana Saldaña por este contacto, muy amable. Gracias, muy amable. Un abrazo. Bien, hemos estado en contacto con Susana Saldaña, ella es presidenta de la Asociación Empresarial Gamarra Perú. RCR, la red que comunica y une al Perú.